como están amigos bienvenidos a un vídeo más yo soy Kai Takaro y el día de hoy les traigo en Power Wash Simulator este juego de satisfacción pura que te permitirá ese sueño cumplir ese sueño de lavar todo con un compresor y de que todo quede limpio tal como lo deseas pues aquí tienen el menú del juego está bastante completo este juego está incluido en él entonces son cosas especiales que puedes ir limpiando tienes el modo desafío donde te van a poner limitantes te van a poner limitantes así como que tienes tanto nivel de agua tanto nivel de jabón etcétera y tienes la partida libre que bueno que es lo que escojas tú lo que te dé la gana y completando trabajos este y tú mismo ir rompiendo tu tiempo en fin es un juego bastante completo y bastante bien hecho para que tengas tiempos horas de entretenimiento aquí les voy a dejar un videíto de resumen de dos limpieza que hice hice una limpieza de la camioneta que pueden ver ahí en la carrera me imagino que es con la camioneta que vamos a empezar a trabajar o a simular que trabajamos y el patio tercero de una casa entonces les voy a subir esos videíto y otro por ahí a ver qué tal le está el modo de juego por favor antes de ver este el siguiente gameplay les pido por favor se suscriban es totalmente gratis aquí abajo el botoncito de suscribirse y le den a la campanita para que les notifique cuando suba vídeos le den un buen like para que youtube recomiende este vídeo a más personas y así poder seguir creciendo seguirme en mis redes sociales amigos kaita caro con doble o al final en twitter instagram y pito que siempre subo noticias aquí les dejo el gameplay y espero lo disfrute y ¡Gracias! 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 de una manera fácil y sin que te canses gracias por haber llegado hasta aquí y hasta haber visto el vídeo amigos no olviden suscribirse a darle la campanita seguir mis redes sociales nos vemos en un próximo vídeo amigos bye y